Gracias por continuar con nosotros para apoyar el cierre de campañas de los candidatos del PAN a diputados locales aquí en Coahuila. Hoy estuvo el dirigente nacional de este partido, Marco Cortés. Aquí en rueda de prensa externó que el PAN apoyará a los gobernadores de la alianza federalista que están pugnando y van a defender los fondos y los recursos de los gobiernos de los estados. Y respecto de la alianza federalista, Acción Nacional recibió a sus gobernadores hace aproximadamente 15 días y ahí se nos informó que trabajarían en la alianza federalista para sacar un conjunto de denuncias, de controversias y acciones de inconstitucionalidad en la búsqueda de que no desaparezcan los fideicomisos y esos recursos se vayan simple y llanamente a la gran bolsa de hacienda. Y segundo, para una distribución más justa del presupuesto federal, que es el presupuesto que pagamos todas y todos los mexicanos cuando pagamos el IVA, cuando pagamos el JEPS en gasolinas o cuando pagamos el impuesto sobre la renta. Lo que están buscando los gobernadores es una justa redistribución del recurso que es de todas y de todos y en eso, por supuesto, que cuentan con Acción Nacional. Ya lo saben nuestros gobernadores y por supuesto que además contarán todos los de la alianza federalista en esta lucha porque además es justa.